Papicha, papicha corazón toda la vida Esta es una primicia de Papicha Corazón Sabiendo que un motivo, no hay la vuelta Con tiempo nos bailaba el tono Tomé, tomé el agua del olvido Intentando sacarte de mi mente pero no puedo No puedo El artista que domina diferentes estilos ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, paticha, vamos! ¡Ay, ay, ay! El mundo es final, ella de Eugenia Zamudio, ¡vamos Rafael Bainacero! ¡Aquí a ti! ¡Aquí a ti! ¡Aquí a ti! ¡Margurio Producciones! ¡Ay, mira el cuchillo! ¡Ay, mira la pata! ¡Qué cuida de su cuica! ¡Tras pasaron caipa! ¡Tras pasaron caipa! ¡Otra vez! ¡Ay, mira el cuchillo! ¡Ay, mira la pata! ¡Qué cuida de su cuica! ¡Tras pasaron caipa! ¡Tras pasaron caipa! ¡Carlochuk y señora Borrondoi! ¡Mamayori! ¡Elizante y esposa! ¡Cómo así! La flor es una plantita Así son las mujeres como una flor Hay que regarlas día y noche Y no se marchitan ¡Ay! ¡Sí o no Edgar! ¡Vamos ahí! ¡Felix Otto! ¡Ese violín! ¡Suscríbete al canal!